¿Cómo está? ¿Está tranquilo? Relajadito, no quiero que se me desmaye. ¿Te acomodo el asiento? ¿Las patitas le llegan bien a los pedales? Sí. Ya, importante. Espejo retrovisor. Usted tiene que tener conciencia siempre de los vehículos que vienen atrás. ¿Ya? Laterales, acomodo el lateral. Tiene que ver la puntita de la camioneta ahí. Bien, ahí, este está bien. Muy importante este porque no tengo que adelantar. Ponga los bracitos... Eso. Ahí. Esa distancia, eso. Eso quiere decir que está en la posición perfecta. Ok, cinturón. Eso. Eso. Hasta que suene. Tiene que sentir el click ahí. Eso. Ya. Arranque. Embrague. Primera velocidad. Embrague, pues Roberto. Está apretando el freno ahí. Eso. A fondo, a fondo. Eso. Ahora, vamos. Suave. Suave, suave Roberto. Suave el embrague. Suave, suave, suave. Eso. 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 Se mueve. Claro que se mueve. Pa' adelante. Pa' adelante, Roberto. No pierda la vista del camino. No vamos a terminar encrustado en un árbol ahí. No. Como nos dijeron que era difícil esto. Es papallita manejar. No se mueve Leones, Roberto. No se mueve Leones. Ahorita falta que se le cambie la calle con los otros autos. Esa es otra historia. ¡Suscríbete al canal!